Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo fácil y sencillo, espero que corto también, sobre cómo darle otro estilo a nuestro mando de Xbox One S. ¡Vamos para allá! Pues muy bien, como ya sabéis, adquirí la Xbox One S y estuve mirando qué pequeñas modificaciones así sencillas se pueden hacer para mostraros. Y una de las que más me gustó fue la de cambiar lo que viene siendo la parte delantera de este mando y poner otro pues con un dibujo, con algún motivo, con algún estampago que nos guste. Yo estuve buscando por Aliexpress, por Ebay y me resultó un poco difícil encontrar carcasas para este mando. Hay pocas y caras. Si tenéis el mando anterior, el Xbox One, tenéis muchísima más variedad y sobre todo más barato. Yo he tenido que coger solamente la parte de delante de este mando y me ha costado 7 euros y medio. Lo he comprado por Ebay a un vendedor de Estados Unidos porque tenía alguna que otra variedad. Me ha gustado y digo por 7 euros y medio pues voy a probar. Exactamente es este que estáis viendo aquí. Es de un estilo de dibujo de Joker. Y no sé, me pareció curioso, me pareció chulo y es una buena manera de diferenciar cuando tienes dos mandos iguales, blancos, cuál es el mío, ¿no? Pues mi mando ahora será el que tiene el dibujo de Joker. Aquí se supone que tengo la carcasa. Me tardó unos 10 días más o menos contando fines de semana. O sea, bastante rápido para ser un envío lento. Y nada, vamos a abrir esto para ver cómo te viene y todo. Y así también ayudamos al vendedor dándole una valoración positiva. Bueno, pues viene una cajita de cartón. Esperemos que esté todo bien. Aquí tenemos la cajita que viene con la funda. Y un destornillador especial de estrella para el mando. Bueno, que yo ya tengo aquí, pero siempre va bien. Y con tornillos por si necesitamos y se nos pierde alguno. Y esta sería la carcasa. A ver, vamos a verla. También he cogido esta porque con el mando blanco, pues no queda mal, porque hay otras que son todas negras o así, entonces queda un poquito raro. Pues parece bastante chulo, la verdad. Aquí la podéis ver. Es tal como salen las imágenes del producto Anyday. Vamos a ver cómo es al tacto. Es bastante suave, muchísimo más suave que la rugosidad del otro mando. Esto es bueno y malo. A mí, sinceramente, me gusta más rugoso. Este se le ve bastante suavito. Pero bueno, bastante bien. La verdad que la calidad del dibujo me esperaba, no sé, alguna especie de truco, mal acabado. Pero la verdad es que me está sorprendiendo. Vamos a ver si se monta igual de fácil. Voy a cambiar el enfoque de la cámara, la voy a poner aquí encima, así que me grabe el modo chapuzas. Y nada, vamos allá. Ya estamos aquí en el modo chapuzas. Y lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta al mando. Por favor y con cuidado me incluyo. Estos mandos ya sabemos que valen un riñón. Y hay que ir con mucho cuidado. La idea va a ser quitar estas dos piezas que vemos aquí haciendo palanca. Para ello, pues para hacer palanca, utilizaremos estos utensilios que sirven muy bien para hacer palanca. Ahora vamos a hacerlo. Yo la verdad que no lo he hecho nunca, así que espero no romper nada, por favor. Veréis que voy con bastante miedo. No es para menos. Pensad que hace poco tuve que cambiar el mando en Amazon. Vale, de momento el miedo me puede. Vale, ya está. Ya he abierto un poquito, como estáis viendo. Y yo creo que a partir de ahora ya todo sale. A ver, vale. Un poquito por aquí. Falta por aquí creo. Creo que esto ya les puede salir con la mano. Ya lo estáis viendo aquí, que son estas púas. Perdonad que se me ha bajado la cámara del trípode. Estábamos en este punto. Ya me quedaban solo estas dos pestañitas que veis aquí. Estas ya están salidas. Estas dos para sacar. Pero que no quiero ser un bestia. Y quiero ir poco a poco. Se me ha encendido el mando. Voy a sacarle las pilas. Estoy mirando que no haya nada raro. Vale, veo que por aquí están todas. Hay algo aquí que me lo impide sacar. Entonces voy a intentar hacer pal... Ahora. Vale, que había otra pestaña. Pues muy bien. Esto es lo que tenemos que sacar. Y aquí ya veréis que aparece aquí un tornillo y aquí el otro. Que son los que tendremos que sacar. Ahora que ya estoy más seguro, vamos a por el otro. Ok, empezamos aquí ya abriendo un poquito. Estoy sudando porque estoy nervioso, no lo voy a negar. Pero bueno, cuanto más seguridad tengáis, más rápido lo haréis esto. Vale, ya está abierto por aquí, por aquí. Ya nos vamos acercando a como lo teníamos el otro. Estoy pasando mal, no. Lo siguiente. Pero bueno, decir que es un mando que lo está aguantando todo bien. ¿Ves? Ya está. Ya tengo toda esta parte salida. Y ahora esta que me cuesta bastante. Ya está. Bueno, mal. No hay nada roto. Así que prueba superada. Pues muy bien, ahora que ya tenemos el mando, ya tenemos visibles los cuatro tornillos que hemos de sacar. Y recordad que hay un quinto tornillo aquí detrás de la pegatina. Vamos a utilizar el que nos trae este vendedor. Y vamos allá. Salen súper fáciles. La verdad que salen muy bien. Vale, intentaremos guardarlos. Vamos a utilizar esto. De acuerdo, y el quinto está aquí. Normalmente se tiene que agujerear aquí donde tengo yo el dedo. Yo voy a intentar, a ver si puedo, voy a intentar quitar la pegatina. No sé cómo. Estoy con la uña dándole. Espérate un momento, que voy a coger una pinza. Tengo estas pinzas para ir tirando poco a poco de la pegatina. He levantado yo un poquito. Y vamos a ir tirando. Se levanta bastante bien, como podéis observar. Sí, yo creo que ya está. Está bastante enganchada. Pero sinceramente, yo prefiero esto que romper. Ya sé que es una pegatina, pero... Y aquí ya está saliendo el tornillo. Ya lo veis. Ese es el maldito tornillo que nos está haciendo sufrir aquí. Lo bueno es que no tenemos que quitarla entera. Entonces esto está bien, porque así nos va a quedar luego perfecta. Vamos a sacarlo. Y bien. Ahora se supone que esto ya se desmonta. Con cuidado. Bien, aquí tenemos el mando. Voy a tocar lo mínimo posible. Ya sabéis que voy con bastante pánico. Voy a volver a montar. Voy a poner esta. Espero que encaje todo bien. Vamos a poner este. No es para nada difícil poner los tornillos, menos mal. El tornadis va bien, pero si queréis apretarlos muy bien, como yo lo quiero, os aconsejo que cojáis otro mejor, otro con más agarre o algo. Más que nada porque a mí se me está resbalando y veo que no están bien apretados los tornillos. Perdonad, pero he ido a buscar un tornadis de estos de estrella con el agujerito que es lo que necesita. Os pondré la referencia de cuál tiene que ser, porque este no me va bien para apretar. Es muy pequeñito, me resbala y con este yo creo que esto vale perlas. Ahora sí, puedo decir y puedo apretar todo bien. Genial. Bien. La pegatina la vamos a pegar bien. Queda como nuevo. Pondremos. Pongo que es más fácil poner que quitar. Encaja la primera. ¡Vualá! Aquí tenemos nuestro pedazo de mando. No me digáis que no es chulo. Por siete euros y medio, un estilo diferente, un mando diferente, chulo y la verdad que lo podéis cambiar tanto a veces queráis. Este lo tenemos de reserva. Voy a subir la cámara un momento. ¡Hola! A mí me gusta bastante. Menos mal que estaba este estampado, si no, no hubiera comprado ninguno. Queda muy bien con el blanco, hay que decirlo, vea que tiene un poquito de tonalidades blancas. Y nada, si os animáis, pues buscar. Yo sí intentaré buscar más carcasas, más vendedores. Os lo pondré en el blog más detallado. Enlaces de vendedores que vendan carcasas. Así que nada, a disfrutarlo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!